El perro que estaba en la esquina de casi el mismo color de él. Lo vi a él ahí arriba. Pensás en tu perrito, capitán. Suele suceder que quien menos tiene es quien más da. Sebastián Arias es testimonio vivo. Cuando empezaron a sacar las cosas, estaban sacando una escalera. Una escalera de aluminio que había ahí. Yo agarro la escalera y la escalera está caliente. El policía me corre para un lado, pero al correr a otra persona me le meto. Lo han llamado héroe, pero dice que hizo lo que cualquier otro hubiera hecho. No es verdad. A este joven que le teme a las alturas, el mundo lo vio demostrar valentía en lo más alto. Aunque sus días pasan en lo más profundo, en lo que llama el infierno. Yo duermo de ese lado. Para el lado de allá, duermo eso. Marcho más de aquí. Eso sí, aquí me quedo todo el día porque aquí está el reciclaje. Pero yo duermo de ese lado. ¿Y cómo es la vida aquí? Dura. Si no te acostumbras, es dura. Difícil. Su compañero me decía, si no conoces el infierno, ¿Aquí está? Esta esquina es... Pueblo chico, infierno grande. Y esto es muy pequeño. Más de 25 perritos a los que rescató hoy tienen una nueva oportunidad de vida. Soledad, mamá perruna de todos estos canes, siente que vivirá eternamente agradecida con este joven colombiano por salvar a sus hijitos. Mire, ve, acá se encuentra mi hijo el tafú, negrita, feo. A raíz que yo tuve un compromiso, perdí mi hijita, me donaron, me regalaron una perrita que se llama princesa. Veía por la calle perros abandonados, gatos abandonados, enfermos, con caracho, y los recogía. Sin saberlo, dos historias se unirían en la tragedia. ¿De alguna manera se han hecho familia? Familia. Ya somos más, como más pegados ya, mamá. Yo me voy a buscar, ella me va a buscar. Hasta hace unos días, la existencia de este muchacho era desconocida para muchos. Tal vez solo sabían de él sus amigos, sus compañeros de reciclaje, esos con los que comparten la vida en la calle, bajo la línea del tren en este punto de la avenida aviación. Este es mi local, esta es mi oficina, esta es mi casa, este es mi hogar. Esto es todo lo que yo tengo. Y ellos son todo lo que yo tengo. Por más de que me roben, me jodan, me... Todos ellos son los míos. Cable. Muy vale el sudor de la frente. ¿Qué más has podido recoger? Encontrado de estos, estos funcionan. ¿Y esta es la bolsa en la que tú llevas sus cosas? Sí, y si dejo mi bolso encargado, guardado, chao. ¿Desaparece? Bueno, he tenido más de 700 bolsos aquí. Su morral y su perro pitbull llamado Capitán son todo para Sebastián. En este infierno del que le cuesta salir, le ha pasado de todo. Aquí me casi muero. ¿Qué te pasó? Me pegaron dos puñaladas. ¿En dónde? Aquí y acá. ¿Y te quedan algunas cicatrices de otras peleas? Esto es con un destornillador, con un desarmador. Esto fue con una chaveta. Aquí tengo cuatro más. Colombia. ¡Habla bien! Oh, hace seis años no te veía. ¿Tú qué? ¿En qué andas? Te veo bien, hoy te está... Ah, no tengo cuatro meses ni más, no sé, oye. Ah, sí, y se esperan que sean cuarenta años, oye. Te llevan que a toda la bolsa. Igual también, pero lo mismo contigo, ¿por qué momento? Oh, yo voy a estar mejor. Yo salto, pero no olvida. Ah, bueno. Tu momento va a llegar. Yo sé, yo ahí estoy claro. Te bendigo, papá. Por ahí anda llegando. Y también en Perú, un colombiano es considerado un héroe. En una comunidad afectada por un voraz incendio que dejó cuantiosos daños materiales en Lima, el joven arriesgó su vida para rescatar a más de 20 perros de las llamas. Ahora es el héroe que todos reconocen en la calle, pero antes fue un jovencito lleno de sueños que en su natal Colombia se buscaba la vida. ¿Y cómo era tu vida en Colombia? Más fácil. ¿Qué hacías en Colombia? Trabajaba en un taller de carpintería. Hacía comedores. ¿Algo más seguro? ¿Qué hacías en ese taller? Comedores. Lijaba y pulía comedores. Y yo me fui de Colombia fue cuando empezaron las protestas. Ya llevaba un mes de, ¿cómo es que se llama? De paro. Al borde del abismo, en lo más alto de esta casa, Sebastián solo pensaba en poner a salvo la vida de estos perritos. En su mente, la imagen de su fiel amigo capitán retumbaba. Pero este siempre estuvo conmigo, 100%. Por más dura que sea la calle. Llevó sol y agua diario, pero eso sí nunca le faltó su comida. Prefiero que me coma él a comer yo. Y el que le haga algo... Tú también respondes. Es mutuo. Ellos lo saben. No hay Sebastián sin capitán, ni viceversa. El amor de esta dupla hizo posible que más de 25 perritos salvaran de una muerte segura. Todos ellos rescatados de la calle por la señora Soledad. Negrita, feo, blanca, milagro de Dios, cielo. ¿De dónde los rescató? ¿Se acuerda? Feo. ¿De dónde vino? Feo, con su hermana, la gringa, lo encontré en el basuradero. Descuidado totalmente. Botar la basura. Y yo pasaba, eran 11, 12 de la noche, y la hembrita lloraba al lado de él en la envía. Soledad Rentería pensó que se moría cuando vio a sus hijos de cuatro patas atrapados en el incendio en su vivienda. Años atrás sufrió la pérdida de su bebé y desde entonces el rescate animal la ayudó a sanar el corazón. Casualmente hay uno que le gusta la pelota, nena. Tafú, se llama Tafú el de allá. Nego, mira la cámara, hijito. Allá, mi amor, mira. Hola. El fuego se originó en un taller de soldadura clandestino que operaba al lado de su casa. Ahora pasa días y noches en esta carpa junto a sus perros. Pero ni la adversidad la desaniman, porque sus hijos están vivos y eso es todo lo que importa. Cuida, mi amor. No hubiera sido porque fue intrépido. Si hubieran quemado todos. Eso hubiera sido un dolor muy grande. Hubiera sido un dolor más grande, diga. Sin quererlo, de alguna manera se han vuelto familia. Cada uno a su modo aprendió lo dura que es la vida en la calle. Soledad estará por siempre agradecida con Sebastián, aunque quisiera una mejor vida para él. Dialogamos, se queda acá, conversamos. Cambia tu vida. Eres joven, 25 años, tienes mucho por vivir, le digo. Tienes que madurar. A ver, falta madurar todavía. ¿Qué le dices tú cuando te dices esos consejos? ¿El consejo o no? La verdad, pues. Tienes razón. Sí. En unos aspectos, pues, pero yo trato de mantenerme como un niño para no sentir toda la vida tan dura que me fue. Soledad no quiere permanecer en la calle. Sabe que no es el mejor lugar para sus pequeños. Solo desea poder volver a habitar su casa y seguir cuidando de ellos con tranquilidad. Sebastián sueña con una mototaxi en la que pueda trasladar su reciclaje y un cuarto donde dormir sin sobresaltos y en el que pueda guardar sus cosas sin peligro. En esta historia y con diferentes ángulos, no todos han sido finales esperanzadores. De seis cachorritos rescatados del incendio, tres fallecieron. Todos ellos dieron positivo a distemper. Es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad muy grande y es altamente contagiosa, por lo que los seis se encontraban rehabilitándose, tratando de sobrevivir. Dos de ellos sí se están aferrando bastante a comer, a tomar agua. Sin embargo, hay uno que sí su diagnóstico es reservado. La Organización de Voluntarios Animalistas para una Pata, que rescatan, rehabilitan y reubican perros y gatos de la calle, atiende el caso. En los próximos días promoverán una campaña de vacunación contra el distemper a propósito de esta impactante situación. Por ahora, el cuidado de estos perritos requiere de manos solidarias, pues permanecen internados en una clínica veterinaria bajo vigilancia. Lo que más estamos necesitando son pañales de piso y también estamos necesitando nutrical, emulitán, sereña, cositas que son sumamente importantes para poder continuar con esta rehabilitación. Se pueden contactar con nosotros mediante la página de Instagram, que es paraunapata.pe. Apenas ustedes nos escriban, nosotros inmediatamente les vamos a contestar y les vamos a dar todos los datos de los puntos de acopio. Y también, si es que desean, pueden comunicarse al número principal, que es 999-997-965. Una tragedia nos ha dejado conocer grandes historias, enseñanzas de vida que solo dejan clara una cosa. El amor por los animales es real, noble y capaz de mover al mundo entero. Un saludo a Sebastián.